Pedro Bordaberri anunció que sólo este domingo el Partido Colorado consiguió 40.000 de las 250.000 firmas que necesita para convocar un plebiscito destinado a bajar la edad de imputabilidad. El último fin de semana se registró un intenso movimiento en algunas mesas receptoras y ya se habría superado el 10% de la cantidad de firmas necesarias para el plebiscito. En el primer fin de semana de la recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad el Partido Colorado informó hoy haber recolectado unas 40.000 adhesiones. Los militantes del Partido Colorado aprovecharon la jornada electoral para continuar con su campaña de recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad. Estamos muy contentos. Sabemos que ayer fue un domingo atípico porque la gente andaba con su credencial en el bolsillo lo que facilitó las firmas, pero los datos que nos dieron ahora acá es que superamos en un día más de 40.000 firmas. Con algunos departamentos que nos sorprendieron. El caso de Salto y Paisandú, más de 5.000 firmas el domingo en Salto, más de 4.000 firmas en Paisandú, en Maldonado más de 4.000 firmas también. Realmente hubo un comienzo muy bueno, Montevideo también. A mí me han robado nueve veces y cuando Borda Verde hoy dijo, yo me voy a la casa del partido a votar, a firmar. Los datos que tenemos hasta ahora son francamente positivos. Ayer se notó en Montevideo y en todos los departamentos del interior una respuesta muy afirmativa de la gente que firmaba además sin hacer mayores preguntas, dando la impresión de que conocía el tema y tenía ya posición tomada al respecto. ¿Por qué está de acuerdo con la propuesta del partido colorado? Me parece que la cosa ya no da para más. La inseguridad ya tiene que ser una prioridad y no da para más. ¿No te parece que matan a la gente un menor, matalo vos porque sos menor y después no pasa nada? Tenés 18 años, te largan y después volvés a hacer lo mismo. Vos estás segura en tu casa, estás segura en tu trabajo, en la calle, no podés estar nunca. Jorge Larrañaga evalúa interpelar al ministro Bonomi por entender que las medidas contra la inseguridad se están postergando. Si interpelan, el Frente Amplio tiene mayoría, no va a pasar nada. Si juntamos muchas firmas, vamos a obligarlos a cambiar la legislación y a actuar como están diciendo. Bienvenidos. Ayúdenos, acompáñenos con la firma. Este no es un tema del partido colorado, es un tema de toda la sociedad. Y me parece que sería bueno que se sumen porque es el único instrumento hoy realmente válido para que esa mayoría que hoy tiene el Frente Amplio no siga inmovilizándonos en esta sensación de inseguridad que estamos viviendo. Hace años que yo vengo apoyando a este señor para que lo haga, porque los blancos no, no es que no sea, no estoy contra los blancos porque al contrario, soy favorita de los blancos, pero entonces el problema es eso, que no lo hacen.